¿Ves el lobo? Ahí está, ¿eh? No te acordaste, guaraní Pará, pará ¡Oh! Vi un borracho, Eduardo Así un ojo para arriba y otro para abajo Cuando el amor seca así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Llega un machito florece Y la soga se revienta Cuando el amor seca así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Llega un machito florece Y la soga se revienta Caballos de esta sabana Porque está viejo y cansado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A veces corta con tranca Que lo tiene en barbaca El postro da tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no quiere perder La flor que le da Pero luego en esta vida No hay otra oportunidad Cuando el amor seca así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha ni calendario Pero las ganas se juntan Caballo de danza Caballo de danza Con la boca de danza Que lo tiene en barbaca Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no hace caso a facenda Y no lo desea el freno Ni lo paran pasas rienda Caballo de danza Caballo de danza Caballo de danza Caballo de danza Caballo viejo no quiere perder La flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Caballo de danza Caballo de danza Caballo de danza Jamás lo viejo no quiere perder las flores que le da Porque después de esta vida Que paso después de esta vida ¡No hay otra oportunidad!